Es una máquina, porque más allá de la altura, cuando lo pones a comparar con jugadores o goleadores de esta estatura, sí, 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 o sea, acuérdense de Peter Crouch, eran tronquillos, eran tronquillos, este cuate tiene una dinámica impresionante. No, Peter Crouch era más gordo mi dedo que Peter Crouch, o sea, este cuate es una bestia, es una bestia. Pero, pero, fíjate, tácticamente, ¿cómo se coloca? ¿Dónde se coloca? Siempre está solo. ¿Cómo sabes? Se coloca siempre tan bien, y qué dices, pero la empujó, lo que hablábamos de Henry Martin, o sea, tiene una visión de juego, una percepción de juego, que no todo es fuerza, tal vez el último gol sí es un poco de fuerza, porque aguante, luego define bien, pero los otros dos es solamente de colocación. Lo que más me gusta es determinar que domina al rival todo el rato. La defensa no lo domina él, él domina al rival. Solo he visto, solo he visto un delantero con esas características, Claudia. ¿Zlatan? El rodo, el rodo, el rodo, el rodo, el rodo landero, el rodo landero en las cáscaras y así. A ver, antes de irnos a pausa, que tenemos poco tiempo, el City venía de disputar un partido amistoso con el Barça, un partido benéfico para recaudar fondos contra la enfermedad de la ELA, y te quiero preguntar, Paco Valencia, porque en el día de hoy Xavi ha hablado de esa previa del partido de mañana del Club Kuley, decía, el nuestro, nuestro grupo de la Champions, hablaba de la Champions, es seguramente el grupo más difícil de los últimos 20 años. Hemos fichado bien y hay ilusión, pero el objetivo es pasar de grupo. Por cierto, inscrito ya Koundé por el aval de la Porta y también por el aval del tesorero del Barça. Increíble, pero bueno. Paco Valencia. Bueno, yo te digo una cosa. Pasar de grupos. Palancas FC. Yo no creo que con el plantel que le formaron a Xavi sea su objetivo de pasar de grupos, ¿no? Yo creo que debes de aspirar a llegar a una semifinal. Aparte, Xavi juega bien al fútbol, hace jugar muy bien a su equipo y aparte los jugadores que le ficharon, o sea, tiene dos por posición. Yo no creo que sea un objetivo pasar de grupos. A lo mejor se están curando en salud y luego digan, wow, tienen para arriba, ¿no? Pero yo creo que la verdad también se me hacen unas declaraciones muy objetivas para todo lo que le han fichado. Todo el festival que armaron de palanqueo, 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 le trajeron casi, casi lo que quiso. Y aparte, él es un buen entrenador. Yo creo que él hace jugar bien al equipo. Yo creo que esas declaraciones son un poquito para curarse en salud. A ver, espérame, pero sí. ¿Cuántas Champions ganó Xavi? ¿Tres? No sabes eso, o sea, con eso es la competición. Como técnico no ha hecho absolutamente nada. Como técnico no ha hecho nada, Mariano. Bueno, ya sé, Claudia, pero a ver, vamos a poner los pies sobre la tierra. La declaración como tal es 100% correcta y acertada, porque no puedes pensar, no puedes llegar y decir vamos a ganar la Champions. Primero hay que salir del grupo. Y lo que dice el objetivo es salir del grupo. ¿Aceptado es decir que es el grupo más difícil de los últimos 20 años? Bueno, eso sería debatible y discutible. Bueno, pero espérame, pero no quiere decir que tiene miedo, no quiere decir... Es una realidad. Tienes a Bayern Múnich y tienes a un Inter, que tal vez no han empezado tan bien, pero son dos equipos importantes en Europa. Es difícil. Después tienes al Victoria Pilsen y no pasa nada. Pero primero, para pensar en ganar la Champions, primero tienes que salir de la fase de grupos. A mí me parece una declaración normal, con los pies en la tierra y aterrizada. A mí me parece... Bueno, a lo mejor no lo entendimos bien, pero sí te voy a decir una cosa. Aquí siempre dicen en el Barcelona, siempre, que este equipo está para ganar todo. Todo, ¿eh? Esas son las declaraciones y la mística que tienen ellos. Entonces, otra vez, no es como las películas de las novelas que pasan en Rusia. Hablas así y no entiendes nada y hablas en español. Claro. No empate la... ¿Sabes? La de la Erórica Castro. No, pero... No empate la... No empate la... No empate la... Me dicen que hay que ganar todo y ahora dicen que hay que pasar la casa de grupos. Entonces, ya no entiendo nada. Abrió el paraguas. Abrió el paraguas, Xavi. O sea, con el equipo que tiene, que tiene los mejores cuadros que hay, no solamente en Europa, en el mundo. Ya te puso nervioso. Este tipo de declaraciones es abrir el paraguas porque Barcelona tiene ese miedo de que va a meterse a la Europa League una vez más. ¿Cuál miedo? Porque ve más fuerte a la Bayern, ve más fuerte al Inter y dice no. Se le sale el merengue al rojo. Se le sale el merengue por los ojos, por la nariz. El merengue es ese. Acuérdate, ¿qué día es hoy? 27 de agosto de 2022. Cuando no pase de la fase de grupos, quede tercero, y se vaya a Europa League, volvemos a recapitular este tema. No dudo en la capacidad individual de este equipo. Pero ahora la responsabilidad de Xavi es hacerlos funcionar bien. No puede, pues, abrir con la sombrilla. El objetivo es salir de la fase de grupos. A ver, espérame. Ah. También dijo, porque ustedes seleccionan las declaraciones que quieren, porque como Claudia es anti-Barcelona, hace solamente un extracto de lo que dijo Xavi, pero también dijo, este equipo, a ver, este equipo, a ver, te voy a decir, te voy a preguntar. Yo veo una rueda de prensa y saco el titular, fin. Ah, bueno, exactamente, el titular. Pero, no, no, pero tú sacas el titular que alguien más hizo, ¿sí? Porque también dijo en esa rueda de prensa que este equipo había sido armado. Y saco el titular que yo quiera. Por eso, pero en la Liga, entonces en la rueda de prensa también dijo que este equipo había sido armado para conseguir todo. También lo dijo en la rueda de prensa. Claro. Sí. Ah, bueno. Entonces, pero decidimos enfocarnos en... Pero decidimos enfocarnos en... No, no, pero es que eso es peor. No, nada más dijo que el objetivo es salir de la fase de grupo. Pero Mariano, eso es peor. Bueno, hombre. No, pero es que eso es peor. No, porque si te está diciendo... Como dice Paco, no se empate el audio con el video. Si te está para el objetivo, te estás diciendo que solamente el objetivo es pasar de fase de grupo. Si tú mismo estás diciendo que este equipo está para ganarlo todo. Entonces, si tu equipo está para ganarlo todo, está para ganar la Champions. ¿Cómo dicen por ahí? No pasar la fase de grupo. ¿Estoy de acuerdo? Solo. Claro, pero para ganar Champions hay que salir de la fase de grupo. Ah, bueno, eso es diferente. Claro, también. Ahí está bien, Mariano. Ahí. Pero entonces debe de... Esa es mi interpretación. Primero me voy a poner... Primero voy a pasar la fase de grupos. Y después... Claro. Objetivo. ¿Cómo? Mira, hay una frase que utilizamos en México. Me siento atacado, producción. A poco nos estamos chupando el dedo. Me siento atacado, producción. Me siento atacado. Mira, hay una frase en México que dice... No, es que la realidad es que ustedes le ponen el filtro a la declaración que ustedes quieren. Y está bien. Pero yo le pongo el filtro como es. O escucho las palabras simplemente sin darle un significado alternativo. Él dijo, este equipo está armado para ganar todo. Yo no le escribo más significado, ¿eh? Bueno, pero si yo te digo, Claudia... Yo he entendido lo que ha dicho. Si yo te digo... Yo te digo, Claudia, este equipo está para ganar todo. El objetivo es salir de la fase de grupos. Pues evidentemente se entiende que es una declaración secuencial. Para ganar todo tengo que salir de la fase de grupos. No, 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 Mariano. Pero el objetivo de este equipo es ganar la Champions. Obviamente, efectivamente, obviamente... Objetivo para avanzar de la fase de grupos debe ser del Victoria Pilsen, no del Barcelona. Objetivo ganar la Champions. Lo primero, pasar de la fase de grupos. Objetivo, Champions. Ah, bueno. Esto se resume muy fácil. Se resume muy fácil. Les voy a decir, se lo resumo muy fácil. Él dice lo que dice y nosotros escuchamos lo que escuchamos. Y ya está. Bravo. Claro, Paco. Europa League. Lo más acertado que hemos escuchado en esta discusión. Palanca CBC jugará la Europa League. De mis acuerdos. Porque el señor, el señor, este, acá, que le sale el merengue por las orejas y la señorita que es anti-Barça. También, también, también. Muy bien, muy bien. Chocada, chocada. No, para el otro lado. Tenga, tenga, tenga. No, para el otro lado. Para acá, para acá, para allá. Tenga, tenga, tenga. Señor, la señora. Vámonos al pausa. Muy bien, muy bien. Me sentí atacado en este segmento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!